Cada vez que tenemos que hablar de algo que no entendemos relacionado a la justicia, apelamos a mi querido amigo Andrés Gil Domínguez. Hola Andrés, ¿cómo estás? Sara y Tomás, te saludo acá en Ecomedios. Hola Sara, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gran placer, gracias por siempre, siempre darme una mano, ¿eh? Cada vez que te llamo al toque me atendés. ¿Puedes explicar lo que es lo que está sucediendo? Porque yo hoy les pregunté a cinco personas y no entendían qué era lo que estaba sucediendo. ¿Es como dice el gobierno, que en realidad es un ataque al peronismo? ¿Son las herramientas que tiene la justicia? ¿Tiene razón Uñac? ¿Nos explicas, por favor? Los dos fallos que dictó la Corte Suprema de Justicia tienen una lectura jurídica o un contenido jurídico y después tienen una lectura y consecuencias políticas. Ah, bien. Jurídicamente la Corte está dedicada para, en lo que conocemos como instancia original, que es lo que nos va directamente, sin pasar por instancias anteriores, puede analizar y evaluar en base al principio republicano si interpretaciones que se han hecho en sede provincial respecto de normas que establecen las constituciones provinciales que habilitan solamente una o dos reelecciones han dado lugar a soluciones de reelecciones indefinidas. Entonces, la Corte Suprema tiene esa facultad y ya la ha ejercido en otras ocasiones. Es decir, bueno, el principio republicano dice que yo tengo que cumplir el marco de periodicidad de renovación de las autoridades tal cual lo establecen las constituciones provinciales. Si una constitución ha establecido que un gobernador y vicegobernador puede estar en el poder dos periodos o tres periodos, yo no puedo habilitar o no puedo validar interpretaciones que permitan que un gobernador o vicegobernador, una persona siendo gobernador o vicegobernador, se quede de forma alternativa y definitivamente en el poder. Esto la Corte Suprema lo puede hacer, siempre las interpretaciones tienen que ser restrictivas, tienen que ser las interpretaciones que más, de todas las posibles, las que más se acerquen a eso de si la constitución dice uno o dos periodos, o sea, uno o dos periodos y no más. El problema es que la Corte es político porque de todas las alternativas que la Corte tenía para resolver esta cuestión jurídicamente hablando, la que eligió es la peor de todas políticas políticamente hablando. Porque la Corte tuvo tiempo de darle un traslado a Uñaki y Mansur para que se defendiesen, un traslado de tres o cuatro días, imagínate que esto es un amparo, yo como abogado del amparo tengo 48 horas para apelar, fíjate si la Corte Suprema en 20 días no puede evitar una sentencia. Darle un traslado que ejerza los derechos de defensa y resolver la cuestión del COVID. Entonces si resolvían la cuestión de fondo, este domingo las elecciones provinciales se iban a hacer. Si consideraba que Uñaki y Mansur estaban habilitados con Uñaki y Mansur como candidatos y si no estaban habilitados con otras personas que los reemplazaran en las candidaturas. Entonces no suspendían las elecciones, se tenía una certeza definitiva sobre si estaban habilitados o no estaban habilitados, se garantizaba el derecho de defensa de Uñaki y Mansur y la Corte tenía la posibilidad de desarrollar argumentos mucho más extensos, robustos y profundos que los que utilizó en estas medidas cautelares que son muy, muy lágrimas, son muy superficiales y para suspender un acto electoral, una Corte Suprema de Justicia tiene que tener una miraje, una estructura argumental muy fuerte. Entonces el problema es ese, si vos lo ves de punto de vista jurídico no lo ves de punto de vista jurídico, utilizó la peor de todas las opciones posibles y esto deslegitima a la Corte y lo enfrenta, lo enfrenta, me parece de forma irremediable con el Partido Justicialista. No con el generismo, no con el gobierno, con el Partido Justicialista. Ahora, para que, vamos a imaginarnos que alguien prende la tele mañana o escucha la radio, ¿por qué la Corte respondió como respondió? No por qué, ¿qué fue lo que sucedió jurídicamente? ¿Quién levantó la mano? ¿Fue el Partido Justicialista? ¿Fue Mansur? ¿Fue Uñak? ¿Por qué Gioja, digamos, dijo que esto era un capricho de Uñak? No te quiero meter en ese berenjenal, pero para que podamos hablarle a la mayor cantidad de personas, no porque uno tenga la anuencia para comprenderlo, sino porque el formato, como medio, tenemos que tratar de que nos entiendan la mayor cantidad de personas. Entonces, ¿por qué se hizo esto? La Corte interviene porque, tanto en Tucumán como en San Juan, se habilitó la candidatura de Uñak como candidato vice-governador y Mansur como vice-governador, haciendo una interpretación de la Constitución Provincial que choca con el principio republicano. Entonces, habilitadas esa candidatura, los opositores fueron a la Corte y dijeron, nosotros venimos a impugnar esta candidatura porque está en juego el principio republicano que sostiene al régimen federal. Por más autonomía que tenga las provincias, se pasa el federalismo, lo que puede es cuando sea el principio republicano. Y este principio republicano implica que cuando una Constitución Provincial establece ciertos límites, esos límites se tienen que respetar en términos de imposibilidad de ciertas formas de reelección. Como consideraban que Uñak y Mansur habían violado sus límites establecidos en la Constitución de Tucumán o en la Constitución de San Juan, le hacen el planteo a la Corte. Y la Corte interviene, como ya intervino, oportunamente, en 2013, con planteos similares respecto a Santiago de Estero y en 2019 con respecto a planteos similares de La Rioja y de Río Negro. Y la Corte interviene. Interviene de la peor manera posible que podría haber intervenido, teniendo antecedentes y razones jurídicas para inhabilitar las candidaturas. Yo creo que las dos candidaturas tienen que ser inhabilitadas porque son contrarias a una interpretación razonable, proporcional y republicana de las cláusulas constitucionales que prevén límites, ya sea, aunque establecen solamente la posibilidad de una reelección o dos reelecciones de los bastadores que dice el gobernador. Pero la Corte utiliza el peor que tiene, un impacto político muy grande que la deslegitima, que la saca del lugar de árbitro de árbitros y que la pone hoy en un lugar políticamente incómoda la Corte porque la asemeja o la asimila a la oposición que se la ha hecho propia, hasta distrustivamente. Entonces, ese es el problema que tienen los tiempos políticos que utilizó la Corte y las formas. Porque la Corte Suprema es un tribunal de justicia y también es un poder del Estado. La Corte Suprema argumenta jurídicamente y resuelve jurídicamente, pero también actúa políticamente. Y tiene que tener prudencia, contexto, razonabilidad en su parte de la política. Hace un ratito el presidente dio una cadena nacional y criticó al máximo tribunal, casi en línea con lo que vos estás planteando. Algunas fuentes dicen que de alguna manera es lo que la Corte puede llegar a hacer si Cristina se presenta como candidata. No estamos haciendo, qué sé yo, haciendo magia ni adivinando, pero algunos plantean que es un tiro por elevación y un gesto para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lo crees así? Bueno, yo no tengo virtudes taumatúrgicas, no soy vidente y a mí me parece que siempre hay que hablar sobre las cuestiones concretas. Esto no tiene absolutamente nada que ver en lo jurídico con la causa penal que se tramitó en primera instancia, recibe una condena y que hoy está revisando la atención penal. No tiene absolutamente nada que ver en lo jurídico, en lo que se puede discutir jurídicamente. Con lo cual, no sé si es un mensaje o no es un mensaje... El día que la Corte resuelva algo en relación a ese tema, voy a analizarlo y voy a expedirme. Pero hacer futurología, visualizar qué puede hacer la Corte en el futuro, no, no, a mí no me corresponde. Andrés Gilderomíguez, además, bueno, ahora voy a hacerte una pregunta trascendental. ¿Fue penal o no fue penal, River Boca? Bajo ningún punto de vista eso fue penal, pero bajo ningún punto de vista. Y mirá que no, yo trato de ser totalmente objetivo, lo vi 800 veces y para mí Sande es un burro. Así que imaginate que tengo una mirada crítica, ¿no? Tengo una mirada crítica. Ahora, ni aún con Sande asustado con lo burro que es, eso es penal. No, tengo acá la presta de deporte, que quiero decirle que coincide con usted. El tema es que... Lo dije más tibiamente. Lo dijo más tibiamente. El tema es que es de Boca, con lo cual no sé si le tengo que creer, porque usted ya se manifestó, pero ella lo dijo también. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el punto medio? A mí me parece que en un superclásico los penales tienen que ser penales. Y mucho más, digamos, para cobrar un penal tiene que ser un gran penal. Lo que pasa es que a Río le cobran penalitos. Siempre contra Boca, últimamente le cobran penalitos. Bueno, si uno revisa los penales que le han cobrado, el de Marín, el de Paz, este penal, siempre Boca termina con más expulsado, Río le pega manzado pero no le expulsa a la calle. Así no le llegamos a siete partidos. Veamos. Andrés Gil Domínguez, constitucionalista. Siempre guardamos un pedacito para cerrar la nota desde otro lugar. Un gran abrazo. Gracias por estar acá. Un gran abrazo. Muchas gracias. Un gran, gran, gran abrazo. Bueno, concreto fue, ¿no? Una cosa es lo que dice la justicia y otra cosa es lo que puede llegar a ser la respuesta política.